Es un placer recibir al embajador Yoed Maguer. Embajador, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Embajador, ¿cómo monitorea esta situación, estos últimos acontecimientos? El lanzamiento ahora hace escasas horas de misiles desde Gaza hacia territorio israelí con el único objetivo de impactar en la población civil del país. Así es. Y lo cierto es que no es la primera vez en la última semana. El sábado, este acto de lanzamiento de unos seis cohetes contra Israel fue un poco perdido en las cantidades de noticias que llegaron de Israel. Pero los terroristas no necesitan ninguna excusa para atacar a Israel y lo hacen cuando tienen la oportunidad y cuando tienen la posibilidad. Y ahora sienten que tienen esa oportunidad. Pero vamos con un tema que es más importante. A ver. El hecho... Sí. Diga, diga. El hecho de que el último fin de semana hubo... Hubieron dos ataques, dos atentados contra civiles israelíes, resultando en siete israelíes asesinados y otros heridos, que esto representa una escalada importante de los terroristas contra Israel. Israel, hay que recordar a quien no recuerda o quien no conoce, es el único país en el mundo que está constantemente bajo ataques de grupos de terror desde hace muchos años y tiene que hacer lo posible para proteger a su población civil y eso es lo que estamos haciendo. ¿Cuál es la sensación, por cierto, luego de estos brutales atentados que se registraron el pasado fin de semana? Uno de ellos arrojando un saldo de siete víctimas mortales y otro impactando por la edad del terrorista que pretendió abrir fuego contra civiles de tan solo 13 años. ¿Qué se puede reflexionar al respecto? Bueno, precisamente este es el punto más preocupante. El hecho de que un joven de 13 años agarre una pistola o un arma empiece a disparar contra civiles israelíes para matarlos es el resultado de años de incitación por parte de los grupos de terror y también por parte de las autoridades palestinas. Los indoctrinan, les muestran en redes sociales cómo hay que asesinar israelíes con cuchillos, con armas. Incitan contra israelíes. La autoridad palestina misma paga a los familiares de los terroristas que son o eliminados o capturados por Israel, les paga a los familiares sueldos mensuales alentando de esta manera a otros a seguir el camino. Es muy impactante, es muy preocupante. El público israelí está muy preocupado por esta escalada y exige con toda razón respuestas del gobierno. El gobierno o el Estado está haciendo lo necesario. Uno, por ejemplo, uno de estos enfrentamientos o uno de estos operativos que el ejército israelí estuvo involucrado la semana pasada es precisamente eso. Es ir, encontrar, cuando tenemos información precisa, dónde se esconde una célula o dónde hay terroristas que están planeando ahora mismo un ataque contra israelíes es perseguirlos, es ir hasta el lugar donde se encuentran, encontrarlos y eliminarlos, capturarlos, con tal de neutralizar la amenaza contra los ciudadanos israelíes. Usted mencionaba, Palestina incita, alienta en definitiva a este tipo de acciones y también imágenes que pudieron observarse en los últimos días que, por cierto, llaman poderosamente la atención. Las celebraciones que se propician después de cada uno de esos atentados, incluso el orgullo que representa para esos familiares que son posteriormente subvencionados, que se perpetre un atentado terrorista. ¿De qué manera explicar? ¿De qué manera el mundo puede interpretar ese tipo de reacciones? Claro, eso es muy difícil de entender para alguien que ama la paz, quiere vivir en una sociedad libre, libre de amenazas, una ciudad democrática, una sociedad democrática. Ver esto es sumamente impactante. Lo cierto es que los árabes se enorgullecen, los árabes no, los palestinos se enorgullecen cuando sus terroristas matan a israelíes. Es más, ellos glorifican a aquellos terroristas que son luego eliminados por las Fuerzas Armadas de Israel. Por ejemplo, llaman a calles en nombre de esos terroristas, glorificándolos en ojos de la opinión pública y alentando, eso alenta a otros a seguir el camino, a seguir los pasos de esos terroristas. Hay que entender una cosa muy importante. Los grupos de terror, ahí están. Y lo que hacen el día a día no es construir unas instituciones de un estado, o instituciones de la autoridad palestina. No, lo que hacen es entrenar, lo que hacen es desarrollar armas lo que hacen es construir túneles para que cuando tengan la oportunidad y la posibilidad, como estamos viendo ahora el túnel este, ellos puedan sacar o atentar contra la población israelí. De eso viven, es lo que hacen diariamente y no es que estén quietos y están esperando que Israel haga algo para reaccionar. No, es todo lo contrario. Ellos están activos constantemente preparando el terreno, preparando su maquinaria terrorista contra Israel, ya sea en producción de cohetes, compra y contrabandeo de misiles explosivos, preparar bombas, para que en el momento que ellos identifiquen como el más oportuno, ellos puedan atentar contra los civiles israelíes. Y no es contra el ejército israelí, no es contra el Estado israelí, es contra los civiles. Causar máximo daño, sufrimiento a los civiles israelíes. Embajador, la representación diplomática de Palestina en Uruguay emitió un comunicado en estas últimas horas acusando a Israel de brutalidad y pidiendo una intervención internacional inmediata. ¿Tuvo la posibilidad de tomar contacto con lo establecido, con lo argumentado por la embajada palestina? ¿Qué reflexiones le merecen estas consideraciones? Sí, vi el comunicado, parte del comunicado, y no es nada nuevo. Lamentablemente ahí no hace ninguna mención de los grupos de terror. Que a propósito, esos grupos de terror no reconocen a la misma autoridad palestina que la embajadora de Palestina aquí en Uruguay representa. Ellos no los reconocen. Y si ellos llegaran al poder, lo primero que harían es destituir a todos los embajadores de Palestina en el mundo y poner a sus propias personas terroristas de la organización de ellos. Entre ellos, entre la autoridad palestina, que aquí la embajada palestina representa, y las organizaciones de terror que controlan la franja de Gaza, no hay ningún contacto. Se odian entre ellos, se pelean a muerte entre ellos. Abu Mazen, el presidente de la autoridad palestina, no puede visitar la franja de Gaza porque ahí él sabe que lo matan. Así que es bastante trágico para ella emitir un comunicado como este defendiendo a las actividades de los terroristas palestinos cuando ellos mismos lo último que apoyan es a la actividad de la autoridad de Palestina. Ahora, lo que ella, lo que ese comunicado menciona no es nuevo. Primero, habla de cantidad de muertos del lado palestino, sin mencionar el hecho de que la gran mayoría de ellos son terroristas, eliminados en combate. Después de que Israel haya obtenido información precisa dónde están, qué es lo que están haciendo y cómo llegar hacia ellos. Curiosamente, el comunicado tampoco menciona el hecho de que esos terroristas, esas células terroristas, están físicamente dentro de la población civil de los palestinos. ¿Por qué? Porque ellos saben que Israel va a tratar de llegar, de hacer todo lo posible para no perjudicar a los civiles que no están involucrados. En otras palabras, los terroristas saben que Israel va a pensar dos o tres veces antes de entrar a un lugar que está lleno de civiles. Además, los terroristas utilizan esos pobres civiles civiles como escudos humanos, simplemente o precisamente por la razón que expliqué. Israel no tiene conflicto con el pueblo palestino. Israel no va y mata palestinos. Es una mentira que los palestinos la cuentan una y otra vez y ellos mismos saben muy bien que es una mentira. No es verdad, nosotros estamos detrás de todos aquellos que quieren perjudicar al Estado de Israel y a su población. Nosotros estamos detrás de las organizaciones de terror que están activos tanto en la franja de Gaza como también en los territorios que parte de ellos son controlados por la misma autoridad palestina. Nosotros los buscamos, nosotros los tratamos de interceptar antes de que lleguen adentro de Israel para cometer las barbaridades que ellos hacen. Embajador, ¿teme una escalada aún mayor, sobre todo a partir de lo que han sido estos últimos lanzamientos que se dieron esta noche desde la franja de Gaza hacia territorio israelí? Es muy difícil saber cómo las cosas se desarrollan. De experiencia y hemos tenido lamentablemente demasiada experiencia con esas escaladas y el desarrollo después de los ataques, hay que decir en voz clara, el mundo tiene que estar unido contra el terror. Si una célula está planeando un ataque contra civiles, es terror. el mundo lo tiene que condenar. Si el grupo palestino, el grupo de terror de Hamas o de Yad Islámica envían a Israel un terrorista, hay que condenarlo. Y también si los terroristas de la franja de Gaza lanzan cohetes contra los poblados civiles de Israel, eso también hay que condenar. porque el hecho de que no hayan podido causar daños o muertes por aquellos cohetes, es porque nosotros nos sabemos defender. Tenemos, como tú bien mencionaste antes, tenemos el sistema antiaéreo de misiles, tenemos también refugios antiaéreos, o sea, estamos preparados para ese tipo de ataques de terror, pero son ataques terroristas, y no nos engañemos, ellos no buscan una confrontación con el ejército israelí, ellos buscan matar israelíes, este es el propósito inmediato de ellos, causar muerte, dolor, sufrimiento, daños, y a final de cuenta, como dice, como establece el estatuto de jamás destruir al Estado de Israel. ¿Por qué? Bueno, muchos se preguntan, la razón, la razón es que ni los palestinos, ni lamentablemente otros países árabes, no quieren nuestra presencia en la región, en el Medio Oriente. Embajador, en última instancia, y precisamente ya que lo ha mencionado, cómo ha visto, cómo evalúa la respuesta de la comunidad internacional sobre estos últimos acontecimientos desde la propia organización de Naciones Unidas, donde Israel eleva un mensaje que habitualmente es contundente, pero también cuáles son sus consideraciones respecto a los distintos tipos de reacciones que ha propiciado esta última escalada. Bueno, a ver, nosotros siempre analizamos las respuestas, las reacciones, perdón, de la comunidad internacional. Para nosotros es sumamente importante que primero entiendan la realidad que vive mi país. es una realidad distinta, es una realidad que no se conoce en otros países, ni en América Latina, ni en Asia, ni en África, ni en Europa. Israel es el único país del mundo que está permanentemente amenazado. Hay que decirlo claro, hay que entenderlo. Esta realidad lo que hace es que nosotros tengamos que defendernos constantemente. y tomar ciertas acciones en contra de esas amenazas. Por lo tanto, es importante para nosotros que la comunidad internacional entienda nuestra realidad y por lo tanto entienda las posiciones y las acciones que Israel necesita tomar para defender su población. Absolutamente, embajador. Gracias por estos minutos con DirecTV. ha sido usted muy amable. Muchas gracias, Pablo. Que pase bien. Era Yoed Maguen, el representante diplomático del Estado de Israel acreditado ante el gobierno de la República Oriental del Uruguay al respecto de estos últimos acontecimientos. el atentado que se cobró hace ya algunos días la vida de siete civiles israelíes hasta estos últimos acontecimientos. El lanzamiento esta noche, hoy miércoles, de centros cohetes desde la franja de Gaza hacia la población civil en territorio israelí. momento ahora de generar una nueva pausa al regreso de la misma hay más información para seguir desarrollando y actualizando en la pantalla de DirecTV. Ya volvemos.